¿Qué es esto? 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 ¿Por qué tú no hablas? ¿No lo comunicas? ¿Cómo les explico lo nerviosa que estoy? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Oigan, ya tenemos la cámara de regreso ¡Woo! Literal llegó Al día siguiente ¿Tres días? No, al día siguiente de que se hizo la compra Llegó, la verdad es que Mercado Libre es una pasada O sea, tienen un excelente servicio Y... Hay un retán aquí ¿Quién sabe por qué? Este... Lo que les queríamos platicar es que Acaba de pasar Sebastián por mí a mi casa Y tiene unas anécdotas que contar Yo voy a dar un preámbulo Porque lleva toda la semana dándome como noticias de accidentes Creo que es preámbulo ¿Preámbulo? ¿Para que cortes? Un preámbulo, un preámbulo, nada me da igual Y este... Todos los días me hablaba y me decía ¿Qué crees? Y yo, ¿qué? Ay, es que me caí Ay, es que me pegaron Ay, es que no sé qué Y entonces ya, como que ayer me enojé Y le dije, ¿sabes qué? No te estás cuidando O sea, te tengo que estar cuidando como si yo fuera tu mamá Y te tengo que estar diciendo que... Porque, bueno... Ya es mi mamá, señora Ya Pero es que... El otro día casi se... Le rompen el cuello Y le dije, por favor ve al doctor A que te pongan un collarino A que te revisen Porque luego esas... Esas cosas son muy peligrosas Me mando por un cuerno Pero bueno, hoy pasó por mí Y tiene otra anécdota Entonces... Comienza No, pues solamente fue la peor semana de mi vida Así... Ok En cuanto a... En cuanto a trabajo físico Ajá Bueno, tú ves para allá Y yo manejo la cámara No te preocupes Este... Primero, un choque así de que... X, buscando el balón Me levanto y me dan... Por un lado y perdí el aire y así O sea, ese estuvo X Después... Este... Hagan de cuenta que... X, había un ejercicio y tenías que correr Y agarrar una casaca Y ponerla en un gato Donde estábamos... Estábamos jugando gato Hagan de cuenta Entonces voy corriendo Agachado Pongo la casaca Y... Volteo y una... O sea, mi competidor Del otro lado así... ¡Pum! ¡Cuidado! Todo el cuello... Volteado así... Horrible Y hoy me pisan la mano y... De que rojo, horrible Rojo y inflada Vean por favor... La mega pisada que le metieron Entonces... Mi respuesta fue... ¿Sabes qué? Ya... O sea... Estoy harta... De que todo el tiempo... Estoy preocupada por ti O sea, yo siempre estoy como... Preocupada porque... No se cuida... O sea, le vale... Se barre... Sí me cuido... Le pegan... Todo el tiempo... El único de tu equipo... Que siempre sale madreado... De sus juegos... Sí... Siempre te pegan... Siempre te pisan... Pero porque hay que dar el máximo... De eso... Siempre te lo he dicho... Es... O lo haces bien... O no lo haces... Estoy de acuerdo... Hay que hacerlo bien... ¿Estás de acuerdo? Y... Pero con precaución... Sí... También estoy de acuerdo... Estoy completamente de acuerdo... Y tan es así... Que sí... Desde que... O sea, esta semana sí fue de... Güey... Qué onda... O sea, ya... Estoy todo... Adolorido... No puedo echar el cuello para atrás... Me violaron la mano... De que me pisaron... Así como... Güey, ya... Ok... Calma... Calma... Un poco... Ya lo voy a ver... Mañana en el fútbol... Ay... ¿Qué crees? Me lastimaron... ¿Qué crees? Muy buenas días... Mi amor... ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo no? Así que te digo... Oigan... Y pues bueno... Eh... Ay... ¿Qué está pasando? Hoy... No tenemos nada planeado... Eh... Yo pensé que íbamos a ir a comer... No, no he comido... ¡Ay, qué linda! No he comido... Te estuve esperando... Todo el día... Para ir a comer... Pero Sebastián está... Sin bañar... Yo pensé que yo era ya... Listo por... Fui a las 12... Acabó a las 2... Dos y media... En la charla de medio tiempo... ¿No sabes? Dos y media... Le dije... Espérame por favor... Para comer... Porque hay que comer... Hay que comer... Delicioso... He aguantado el hambre... Me comí un pedazo de queso... Y ya... ¿Qué se toma? Pues me antojaba ir a un lugar delicioso... Pero... ¿Qué del lugar delicioso? Me suena... Pasar por mariscos... E ir a comer a tu casa... Qué mala... Porque es la del video pasado... No le pasas... Oigan... Pues bueno... Ya ahorita veremos qué vamos a comer... Estamos muy felices con nuestra cámara... Porque ya... Nos hacía falta... Y pues... Vamos al rato a ver qué hacemos... ¿Vale? Oigan... La luz está terrible... Pero... Le estoy diciendo a Sebas... Que nos acaba de llegar la cotización... De las cortinas... A ver... Creo que ahí mejor un poco... Justo el otro día... Juanji me mandó un TikTok... De una chava que dice... Di algo... Que no sabías... Que era extremadamente caro... Y ella dice... ¡Cortinas! ¡Fucking cortinas! Es lo más caro que he visto en mi vida... Que no sé qué... Acabamos de hacer la cotización... Y realmente... Es algo demasiado caro... Que no tienes ni idea... Que es tan caro... O sea... Creo... Que es necesario... Es necesario... O sea... Entra en las necesidades... Definitivamente... Refri... Estufa... Este... De que es lavadora... O sea... Entra en eso... Sí... ¿Saben por qué? Porque... Nuestro piso... Nuestro depa... Está en piso... Con calle... Entonces... Si no le pones cortinas... Todo el tiempo pueden verte... Todo el tiempo... Pone hacia adentro... Y pues también... Está padre poder... Pon tú... Súper a gusto... Sin luz... Entonces... Pues ya las cotizamos... Porque obviamente... Si queríamos tener cortinas... Y... Nos acaba de llegar la cotización... Y tengo que decir... Que yo me esperaba un precio... Mucho más alto... Yo también... Eso es la realidad... Porque... Mis papás me dijeron así de... Uy... Suerte... Te va a salir carísimo... Tómalo en consideración... Igual ni pongas cortinas... Entonces... Esperaba un precio muy alto... Y la realidad es que... Tampoco fue como... Wow... Que barato... O sea... Si me va a doler el codo... Pero... Está aceptable... Aguas... Ah... Este cortinero... Me lo pasó una amiga... Que justamente se casó... Bueno... Ya tiene... No sé... Cuatro años de casada... Pero... Me... Este... No me acuerdo porque... Ah... Es que vio el video del... Del journal... Vio el video del DEPA... Y... Vio que estábamos diciendo... Que estábamos midiendo para poner cortinas... Y me escribió por Whats... Y me dijo... Oye Fer... Yo tengo un cortinero... Que la verdad no es tan caro... Te lo voy a pasar... Para que hagas la cotización... Y le hablé... Para que fuera al DEPA y todo... Y midió... Y ya nos mandó la cotización... Entonces... Lo más seguro es que lo vayamos a confirmar... Solo estamos viendo... Está bien padre... Sí... La verdad sí... Fue súper padre... Súper padre... Solamente estamos viendo... Si le decimos a nuestra... Ojalá pondrás una fotito ahí de... ¿Qué cosa? Eh... ¿La cortina? Sí... Les pongo un ejemplo de cómo creamos la cortina... Este... Queremos decirle a nuestra casera... A la persona que nos va a rentar... Sí se dice casera... Sí... Este... Que sí lo puede tomar como... A... A renta... Porque pues es... Es un gasto bastante fuerte... Y una cortina no te la puedes llevar de una casa a otra... Porque las hacen a la medida... Entonces... Bien... O sea decirle como... A ver... Vamos a poner las cortinas... ¿Qué onda? Quieres... O sea... Se van a quedar... Obviamente... Porque no es como que te llevas toda la instalación... Y todas las cortinas... Cada casa es diferente... Entonces... Le vamos a decir como... Oye... ¿Qué onda? ¿Quieres repetirlo? Lo dijimos dos veces... ¿Ah sí? No... No... Este... También ayer hicimos una cita con la de las alarmas... Sebas les va a platicar acerca de eso... Hijo... Me dejas nomás... Bueno... Le platico yo... Eh... Hicimos una cita... No... A ver... Está bien... A ver... Llegó la señora de las alarmas... Y... Pues a ver... Hay como un plan... En el que te dan... No sé... Dos deslizables... Que es cuando tienes... Pues puertas corredizas... Que se activan al momento de... Se llaman magnéticos... Ándale... Los magnéticos... Que se activan en el momento en el que... Abren esa puerta corrediza... Y... Las que son como de sección... Que tú pones... De sensor... Un sensor... Ajá... Que abarca cierta cantidad de espacio... Y... Si hay movimiento... Pues se activan... Y... Pues... Ya... O sea... Nos cotizó de que... En el cuarto principal... Que es lo más importante... Que justo tiene como salida a la calle... Entonces pues... Eh... Esa cotización... Aún no nos las envían... Estamos esperando la cotización de las alarmas... Y... Ya... Una vez que nos pongan la alarma... Y nos pongan las cortinas... Vamos a empezar a mover nuestros muebles... Y vamos a empezar a dejar las cosas ya en el depa... Porque... Que ya urgen... Ya urgen... Les platico... Que... No sé por qué mi papá decidió... De un momento a otro... Vamos a remodelar la casa... Entonces la remodel... Está remodelando completa... Es un desmadre... Y todas las cosas estaban en la sala... Y quiso cambiar el piso de la sala... Señoras y señores... Entonces... Los... No sé... Tres metros que teníamos ocupados de la sala... Han estado moviéndose... Así de... De que cama... Pantalla... Lavadora... Secadora... Así lo van moviendo de un lado... Al otro... Ay no pobrecitos... No como que... O sea... Estuve una hora... Viendo así nada más de... Puta... No voy a nada... O sea... Ya sabes... Con cuidado con este... Porque son espejos... Con cuidado con este... Porque es... La lavadora... Con cuidado con... Estabamos platicando de que... Me considero una persona... O sea... Bueno... Estábamos hablando de una persona que es... Déjenme verlas con la nariz... Estábamos hablando de una persona que es súper ladilla... Criticona... Y... Y molestona... Y entonces Sebastián procedió a decir que yo era igual... Y yo procedía a decir... No manches... Yo procedía a decir... Yo procedía a decir que no me considero una ladilla... Me considero una persona quicumbrosa... Porque... Como les comentaba... Si tengo hambre... Me voy a quejar... Si tengo calor... Me voy a quejar... Porque intento solucionar mi problema... Pero una ladilla... No me considero tú... Porque no es que soy una ladilla... Yo no digo que seas una ladilla... Tú dijiste... Eres una ladquita... Yo te dije... Bueno... Tal vez sí... Pero solo contigo... Porque con los demás... Le dije... Porque conmigo sí... Porque a ti te voy a decir siempre lo que pienso sin filtros... Pero yo... Pero yo no... ¿Tú no qué? O sea... Yo... Yo no soy tan ladilla... Yo me cumplo un poco más... No... Porque tú no hablas... Tú no comunicas... Y después... Cuando ya quieres comunicarlo... Ese mensaje ya es... Explosión... Porque traes tantas cosas acumuladas... Que ya explotas... Y entonces es peor... Porque si dices las cosas en el momento... Es más fácil que se haga una compostura... Amigos... Están oficialmente entrando en el... Debate... Núcleo... De la relación... Ahora sí... Ya nos conocemos... Como rusa... Oigan... Yo hoy voy en una montaña rusa... ¿Eh? No... A ver... ¿Sabes que cumbrosa? Sí, sé que cumbrosa... Que... Pero acá ya... O sea... Ya fuera de grabación... Sí... O sea... No soy una ladilla... No... Obviamente no... A ver... Sí lo dijiste... Porque yo me acuerdo que dijiste... No... Híjole... Pero no... Pero no me refería... Así... En serio... Mala onda... Entonces... Por eso te estoy preguntando... ¿Por qué? ¿A qué te refieres? No me estás... A lo que tú dices... Que a lo que aceptas... Que eres quejumbrosita... Eso... O sea... Sí... Entonces ya concluimos que ladilla no soy ladilla... No... Eres ladillita... Como te dije... Está bien... Mira... Hace rato me dijiste una frase... Estupenda... Que dijiste... Tú siempre aceptas tus errores... Entonces... Voy a aceptar que soy una ladillita... ¿Eres? Está bien padre de sudadera... Está bien padre de sudadera... No... Me la regaló Marena de cumpleaños... Ah... Chao... Bueno... Ya vamos a tener un nuevo clóset... Te amo... Vamos a comer... Oigan... Decidimos venir a los mariscos... Que siempre venimos... Porque... Que no quería... Y ella fue la... No, no... A Seba siempre se la antojan... Y a mí no me gustaban... Hasta... Hasta... O sea... Neta... Todo el video va a parecer quemada... Pero bueno... A mí no me gustaban... Y era como... Ay... ¿Por qué quisiera comer mariscos? Qué aburrido... Y luego ya les agarré amor... Entonces... Y hoy decidió venir a comer mariscos... Ella solita... Y yo vengo con unas fachas... Ve mi mal estiramiento... Que ni siquiera puedo dejarlo... Amigos... Aquí están nuestros paquetes... Es... El... Tripié nuevo... Y... El... Micrófono... Vamos a abrirlos... Tardos... Que compramos todo... Exactamente igual... De que mismo link y todo... O sea... Que le llevamos comprando la cámara... De estar... Otra... Otra... Otro micrófono... Bonito... Con pelucita... Bueno... Ahorita lo abrimos... Vente vamos... Vamos a ir a cenar... ¡Tarquisis! ¡Uuuuh! ¡Paleee! Sí, el sol debe estar picado... Vale... ¿Vale? Lo que viene todo, no... No... Ah... Sí, está... Y ahora regresamos a comer tacos Y ahora sí voy a abrir nuestro equipo Cuando nos robaron la cámara Se robaron este Micrófono Pero nos quedamos con el peluchín Entonces ahora ya tenemos dos peluchines Ojalá se hubieran robado el peluchín Y no el micrófono Se lo voy a poner en la cámara Y ahora voy a abrir el tripié Espero que se escuche mejor Listo, se lo voy a poner Excelente Regresamos con el equipo completo de los vlogs Amigos Ayer en la noche cuando estábamos dormidos Escuchamos que el roquito había gritado Pero súper feo Y le dije a mi perro Seguro algo le pasó Y ya hoy que me desperté Le di la patita Y Está súper lastimado A mí se me hace que fue un zorrillo Que se quería meter ahí a su casa Y que se pelearon Porque no creo que un gato Le haya podido haber hecho esto Ahorita ven Está horrible Ven gordón Ven Venga Venga Vamos Ándale Con cuidado Vente Y luego Es súper O sea Está bastante bien complicado Porque no se deja agarrar Como que No le gusta y muerde Desde chiquita Venga 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 Vamos a llevar la veterinaria Ahorita Bueno Ahorita como que se puso feliz Y ya camino mejor Pero ven Acércale Acércale ahí La cámara de la gata Mira Pobrecito Acércala más Para que vean de este lado Bueno Ahorita de la felicidad Como que ya Termino mejor Pero Ahorita de la felicidad Vamos Vamos a la casa Sí Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Otro Día Hoy es súper temprano Madrugamos Bueno yo Esto para mí es madrugar Son las 9 de la mañana Aunque Sebastián Madruga todos los días Y se despierta a las 6 Entonces para él No es una madrugación Pero Ahorita vamos a ir A firmar los contratos Con el lugar de la De la boda Porque ya Es seguro El lugar donde vamos a hacer la boda Y tenemos que ir a firmar los contratos Este hermoso lugar Urge que lo vean Les va a encantar Sí La verdad es que está súper bonito Este Está irreal Es un lugar súper bonito Que la primera vez que lo vimos Fue Híjole Como que siento que me hubiera encantado Casarme aquí Y al final pues Decidimos que sí Iba a ser ahí Tuvimos muchísima suerte Y estamos súper súper contentos Por eso Y después A las 2 Tengo otra prueba de vestido Porque Este Y después a las 2 Tengo otra prueba de vestido La verdad es que no sé Qué prueba me toque Ahorita vamos un poquito Atrasados Te estoy tapando ¿verdad? Vamos un poquito atrasados Porque El papá del diseñador Se enfermó Y entonces no lo vi En dos semanas Y ¿Estás nerviosa? Sí Sí estoy nerviosa Porque no tengo idea De qué nos toque No tengo idea De qué prueba me toque Y es Creo que ya te van a enseñar Literal Cómo hacer No, no creo Deberían Porque ya hay muy poco tiempo No manches Ya no falta nada No falta nada Y entonces Pues sí ando un poco nerviosa La verdad No he dormido muy bien Últimamente He comido mucho por ansiedad Que yo lo estoy atribuyendo Por ansiedad La verdad es que siempre He comido mucho Pero Ahorita si es como Lo que me pongan Me lo como Y ya Les estaremos grabando Más del día Entonces pues Ojalá que les guste Pues lo que sigue De este vlog Y vámonos Ahorita vamos a acompañarnos Sebas a su oficina Rápido Porque tiene cosillas Que hacer Vengo llegando a mi casa Y me llegó este paquetito Que se los voy a enseñar Es para mi despedida De solteras Que me va a organizar Mi mamá Aquí en mi casa Solo con la familia Vean Son unos platos Que dicen Team Bride Como vamos a ser Poquitas personas Y nada más Dos Y también ya tenemos Las servilletas Y la banda Que te pones Cuando eres la novia Entonces está buenísimo Y les voy a enseñar Un regalo Que me compró Mi amiga Cristina Es un regalo de boda Se los voy a enseñar Porque también Ya me llegó el paquete Y se los quiero enseñar Vean Es un tribulet Pero yo lo quería blanco Vean Que cool No bueno Está increíble Gracias cubes No creo que estés viendo esto Pero Vean Ay no Que emocionante Reganando temblando Porque no he desayunado Voy a bajar ahorita a desayunar Pero quería abrir este paquete Porque estaba súper emocionada Bueno Ya me voy Amigos Estoy afuera De la costurera No tienen ni idea El nervio que estoy sintiendo Porque estoy viendo Que ya tienen el vestido cortado Y eso no me había pasado Porque ven que me andaban Haciendo las pruebas Con manta y todo eso Y ahorita ya lo estoy viendo cortado Y estoy Que me da taquicardia Porque Ay Bueno ya Me estoy tranquilizando Hoy vine con Mariana Está ahí adentro Está con el diseñador Luis Roberto Y pues ahorita a ver Qué tal me va Porque Estoy así temblando De que No manches No lo quiero ni ver Pero estoy segura Que va a quedar increíble Entonces Hoy me vine sin Sebastián Tenía que hacer muchísimas cosas Y ya pues me vine rápido Y ahorita ya me van a pasar Para probármelo ¿Cómo les explico Lo nerviosa que estoy? Serían los tres uñas La de qué Ay no Tiene champiñón De la zanahoria Pero la otra Esa Papas Papas ¿Qué? Lemon pepper Por favor Oigan me vine con Mariana A comer antea Porque Me acabo de acordar Que tenemos una cita De bombón Y no nos iba a dar tiempo De regresar a mi casa Entonces venimos a pedir Unas ensaladas Y ya ahorita Nos vamos a ir a la A la A la junta Está muy extraño Porque nunca había Hablado enfrente De las personas Con cámaras Y se me quedan viendo Sí, sí Sí Traigo Chicken 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 ¿Qué vamos a amar? ¿El que te has Lemon pepper? Eso no No, ese no Ay Esto es tuyo, ¿no? Oigan, pues bueno Ya estamos aquí Vamos a comer en el coche Porque la verdad Es que sí sentimos Les aguanto Ay, también me veo acá Es que estamos grabando Las dos También ¿Qué? Que estaba muy lleno Antea Entonces Nos los trajimos al coche Nos los trajimos al coche Para pues Más A ver, yo quiero ir Pues mejor Ay, me lastimé la mano Pero no saben el hambre Que me cargo yo Se me va a caer Es que, ¿sabes qué? Antes los bowls Sí Vean Está súper incómodo esto Sí Antes los platos Que te daban Eran como unos bowls Así Y no se te caía Siento que si ahorita Lo abro Se me va a desbaratar todo Nunca había probado esto Pero pedí una ensalada caliente Ay, yo pensé Que ya lo habías probado O sea, bueno Es que una vez Sebas lo pidió Y estaba rico Pero como que Esto no tiene arroz Me mintieron No, ahí lo debe Tal vez tiene De que poquito O sea, no es un Pokeball Lo que sí es que Tiene papitas Y están buenísimas Y estamos comiendo En el coche también Porque tenemos que ir A una cita Eso es verdad Si no nos hubiéramos Lo hubiéramos comido ahí Sentadas en una Banca O En la casa Pero me acaban de escribir Que se me había olvidado Que teníamos una junta De bombón Oigan, sí Tenemos Es que se siente Muchisdoso Estar grabando Con una cámara Y con la otra Siento que lo tenemos Que contar dos veces Pero no Tenemos una junta De la aplicación De bombón Lo peor es que Está lechísimos O sea, no vamos Aquí a la vuelta De mi casa Y venimos allá Y venimos allá Un update de bombón Ahorita vamos a Ya está la nueva Actualización Entonces si no han Descargado la aplicación Vayan a App Store Y ahí ponen Bombón App Y les va a encantar Los nuevos filtros Están Wow Hermosos Vayan Descárguenla O si ya la tienen Cuéntenos Su opinión Queremos saber Si les está gustando Qué otras cosas Les gustaría ¿No? Y también Se viene lo bueno En People of Matter Oigan, es que Hay demasiadas cosas Que contar Vamos a sacar Ahorita La siguiente colección De People of Matter Siento que tengo La lechuga en el diente La nueva colección De People of Matter Y es que está ¿Cómo está? Amazing Amazing ¿Les va a encantar? Este No, la colección Está increíble Cambiamos de proveedor De telas Y Wow Tiene unas telas increíbles Está súper suavecita La ropa Y aparte Sí, siento que Como que vamos mejorando O sea, siento que Cada colección Va a ser Mi nueva favorita Porque pues obviamente Lo que queremos Es sacar cosas Que nos gustan A nosotras Y que sepamos Que les va a gustar A ustedes Entonces Todas las colecciones En su momento Van a ser mis favoritas Ajá La primera actualización De Bombón Ya viene Mi filtro favorito Es el de Memories Con ese he editado Todas las fotos últimamente Entonces si ya lo pudieron actualizar Vayan a checarse el filtro Porque es el que uso Literal Sin pararme Fácil Quiero hacer una corrección Me refería al de Vintage En realidad los dos Son mis favoritos Pero es que Se parecen bastante Uno tiene como Unas tonalidades más verdes Y el otro es un poquito Más rosa Moradesco Me gusta más el Vintage Pero los dos Están súper bien A ver Es que estoy consiguiendo A mis amigas Una maquillista Para la boda Porque yo la verdad Mi idea principal Era regalarles La maquillista A Mariana A mi mamá Y a mis amigas Tal vez a mi suegra Porque me gusta Ya que digo suegra Nunca le había dicho suegra Pero ya le digo suegra A la señora Sí, ya soy señora Pero Pero como Mariana se maquilla muy bien sola A mi mamá le gusta Que Mariana la maquille Mariana Mariana No se me gusta Pero es que El maquillaje Que luego les voy a enseñar No les he grabado Mi maquillaje Como el que siempre me hago Para evento Porque es diferente Para evento Y para algo Formal En el que me quiera ver bien No se los he enseñado Pero yo siento Que sí me queda bien A mí me gusta Y yo le he pedido A Mariana Que me maquille Así de ese estilo Y a mí me gusta Como me deja Entonces ella Prefiere maquillarse sola Pero entonces Mis amigas Sí me dijeron Que ellas querían Entonces Estoy tratando De conseguir Una maquillista Para que Pues me las pinta Todas en el mismo lugar Dice Regina Dice Regina Que si le llevo mi vestido No pues tú le dices Ok va que va Pero o sea Que no tiene paquetes O sea No te mando Como sus paquetes ¿Cómo que te lleve su vestido? Normalmente tienen eso O sea De que Sencillo Este Elaborado No sé 10 Es que sí está caro ¿No? O sea Tipo a mí El sencillo Me cobraron De que 500 y 700 De peinado No manches Bueno a ver 500 más 700 Como 1200 Claro Claro Pops Entonces este Bueno más bien Pregúntale Ups Es cierto Y ahora sí La cereza del pastel Ay se derritió Eso era lo que no quería Ay pero sabe Delí derretido Uuuu Ay la galleta Aguadita Sí sabe Uff Es lo máximo Bueno pues yo no voy a caber En el vestido No importa Vale la pena El McFlur Oigan es que no inventes Esas ensaladas Ahí voy O sea hasta el agua Está eterna Madre es que rico Me encanta Definitivamente está mejor Que el Dairy Queen Es lo que yo siempre digo El Dairy Queen es rico Pero este Es top Estoy llenísima Pero me cabe todavía No Es que el jarabe Es lo que hace la diferencia O sea Que maldita babosada Quitárselo Oye pues entonces Éramos unas babosas Nosotras Éramos chiquitos Éramos lo que era bueno No manches Ya no quiere ir Vean Tan nuevo No me va a caber el vestido Si te va a caber Hombre Aparte ya le dije Que su vestido No es pegado de las piernas Entonces si llegara a engordar No pasa nada Ay no pero Aparte no es como que Diario te echas uno De verdad yo no entiendo Como es que dicen Que las novias se enflacan O sea sigo sin entender Porque se ponen muy nerviosas Y yo estoy nerviosísísísísima O sea ¿Dónde está mi flacura? No la veo Oye buena técnica ¿no? Estoy nerviosísima Se supone que si te lo dices Tu cuerpo se lo cree Estoy nerviosísima Estoy nerviosísima Entonces yo estoy nada nerviosa Yo necesito engordar más Ah pues cómetelo Ya Yo ya Yo ya le entré duro Ya Se acabó mi día Ya no cena No Ay no tampoco No si si voy a usar La ensalada Obvio me va a dar hambre Pero digo ahorita ya Ya me llené bastante Entonces Vamos a comprar unos chones Y ya nos vamos a la silla Me da un poco de codo Pero es que si los necesito Porque están muy carnes A ver necesita Nada Agua Y comida Esta sabe a Oye A tamarindo No Oye ¿No te gustó? ¿Qué? Mi agua Sí está rica Ajá Voy a ver tu cara en el video No Sí Estoy pensando ¿Qué sabe? Me sabe como a cilantro a mí O a perejil Fue el cilantro Que se me salió del día Estamos en las oficinas Donde se ve todo lo de bombón Entonces ¡Hola! Les vamos a hacer Una office tour Oigan pues ahorita Estamos en las oficinas En donde vemos todo lo de bombón Les vamos a hacer un office tour La verdad es que ahorita Todo el mundo está trabajando Desde su casa ¿Ya ves como se ve súper? Sí Y el mío ¿no? Ahorita todo el mundo Está trabajando desde su casa Entonces no hay nadie Pero bueno Esto es lo que se puede ver En las oficinas de bombón Aquí trabajan unas personas Tienen unas ventanitas Tienen una súper vista de Querétaro La verdad No sé por qué No le puedo Ah mira Ahí está Ahí está la vista de Querétaro Y luego por acá Estamos de más Queredores Bueno entonces ahorita Ya vamos a tener la junta Y los voy a poner Todo en cámara rápida Pero ahorita Ven lo que hacemos ¿Qué filtro? Puse a leerle los stories Excelente Oigan muchas gracias A todas las personas Que han descargado La aplicación De verdad estamos Súper súper agradecidas Y nos encanta Que a ustedes también Les esté encantando La aplicación Así que Oigan pues Aquí Fernando editando Nada más quería decirles Que pues muchas gracias Por ver este video Aquí lo voy a terminar Eso que acaban de ver Es un giveaway En el que ustedes pueden participar En el giveaway de bombón Entonces si no nos siguen Abajo les dejo el link De la aplicación Para que la descarguen Para que nos sigan en Instagram Y participen para ganarse El iPhone 12 mini Que está súper bonito Ya lo quisiera yo Pero bueno Se los queremos regalar Y pues bueno Gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo Ahorita estoy en mi casa No estoy con Sebastián Entonces no podemos salir Los dos en la despedida Pero los queremos mucho Y nos vemos en el próximo